Ir cogiendo sitio, vamos a decir que Gorka es el cantante de Leiotikan y Pachi, el guitarra. Y qué mejor para daros la bienvenida que escuchar una de vuestras canciones, ¿os parece? Nos parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si quieres completar más, igual hardcore y melódico, pero bueno, sí, eso sería un poco el estilo. Bueno, el anterior trabajo era Menes da eser al datzen y ¿ha cambiado algo? O por lo menos igual vosotros sí que habéis cambiado algo, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno, sí, así ha cambiado. Pues que el primer trabajo era un trabajo más de que llevamos cinco años, ¿no? De canciones cinco años. De otra manera, este es más directo, más redondo. Las canciones están hechas un tiempo más corto. O sea, sí, un periodo de tiempo más corto. Y a nosotros nos gustan bastante más. Igual estas canciones normal también, ¿no? Pero... Hombre, recién se acabó el segundo trabajo, tiene que gustar más, ¿no? Después de todo el... No, pero hay cambio de eso. Son un poco más... Las composiciones más... Pues más directas y más claras, ¿no? Lo teníamos un poco más claro ahí. Con más tablas también que en el primero igual. Sí, eso es, sí. Más tablas, pero también menos tiempo para componer, ¿no? Lo que habéis dicho antes. En el primer trabajo se incluían los temas, ¿no? De las dos maquetas anteriores y ahora para este ya mucho más pillados. O bueno, por lo menos en menos tiempo eso fijo. Sí, pero también, bueno, teníamos ganas, ¿no? Porque el primer trabajo nos pilló un poco bastante ya, pues, no sé, desprevenidos, ¿no? Tuvimos que meter canciones de las maquetas anteriores y ahora ya en este teníamos ya ganas realmente de hacer canciones nuevas y de, yo qué sé, de lo que era leióticalmente, o sea, leióticalmente, pues eso, meter canciones, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en cuanto a las letras de este segundo trabajo, seguís en el tema reivindicativo y algunos temas o rollos personales también, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco lo que hemos hecho siempre en la IOTICAN, ha sido un poco pues intentar tener ese equilibrio entre canciones pues más existenciales y canciones más reivindicativas y un poco tener ese equilibrio, ¿no? Figuras como la del Gran Hermano incluso, ¿no? Sí, aparece por ahí, sí. Bueno, además hay otras dos curiosidades o por lo menos temas diferentes, ¿no? Que componen el álbum, que sería la versión de IOTICAN y luego el verso Gishashoa de Íñigo Ibarra y en el que también participa Wiker de Mendicat, ¿no? Sí, lo del verso fue la bichiquería esa que también hicimos en el primero y bueno, pues como en el primero quedó bastante desnudo ahí que estaba solo la letra, solo el verso, pues ahora, bueno, pues estaba por ahí Iker y eso y le dijimos a ver si podía musicalizar el verso y tal y bien, y salió una cosa bastante curiosa, sí. Va a ir que además lo tenéis ahí mismo en Iruña, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Sí, más conocido y así. Y el de IOTICAN, ¿por qué lo habéis hecho? Pues no sé, es un grupo que siempre nos ha gustado mucho, ¿no? Y siempre hemos tenido versiones de IOTICAN y justamente, pues esta vez estábamos haciendo la de Clash Tapistols, surgió el segundo disco y dijimos, pues eso, adelante, la metemos. Si os parece, metemos un poquito lo de Gishashoa para escuchar, ¿vale? Bien, bien. Que merece la pena, ¿no? Sí. Escucharlo. Agur jaunak dan, tzatzean eta, zortzikoa, entzutean, oio pikorra, nagusitzen da, beti bere, borputzean. Bertxolariak, piotariak, euskaldunak, sumatzean, sumatzean, nafarroa oinez, naizikastolak, euskerarekin, funtzean, itoiz maitxedun, koreiatarra, lertzen zaigu, sumatzean. Itoiz maitxedun, koreiatarra, lertzen zaigu, oiasean. Bueno, el disco lo grababais hace un mes, ¿qué tal fue todo? Pues muy bien, rápido y bien. Sí, sí, sí. O sea, íbamos mucho mejor preparados, bueno, y también la experiencia hace mucho, ¿no?, que el disco anterior, y, bah, estuvimos muy a gusto, además, eh. Sí, hicimos rapidico, ensayamos bastante, o sea, fue ensayarlo porque no hay nada ahí de, pues, eh, bueno, sí ha habido producción de cosillas de coros y cosillas de dos guitarras, pero más o menos teníamos claro las cosas que eran, ¿no?, y por ahí mucho más rapidillo y mejor. Se nota, ¿no?, que no es la primera vez que se entra al estudio a grabar el disco. Sí, estás más tranquilo, ya, pues, eso, y además con gente como Marino y todo eso que están ahí, pues, y con los San Martín y todos estos, pues, también, o sea, mucho más tranquilidad y tal y cual. También los San Martín, a la segunda vez que nos grababan, también lo tenían mucho más claro lo del sonido y Marino también. Y, bueno, pues, nosotros más tranquilidad a tocar ahí, pues, es lo que es el estudio, que es tocar, tocar, tocar y tener paciencia y eso. Mucha paciencia, sobre todo, ¿no? Sí, demasiada. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio? Pues, un par de semanas largas, igual llegamos a estar 16 días en total y por ahí, pero eso. Eso vosotros tocando y luego ya mezclando y todo. No, no, en total. Ah, en total. Ah, bueno. Bueno, rápido. Bueno, llevadle, ¿no?, llevadero el tema. Muy bien, muy bien. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! En la portada del disco habéis metido un cuadro de... Joaquín Rezano, contarnos un poquito por qué y a la vez cómo es el cuadro, que por la radio, pues, no va a poder. Bueno, lo que sale la portada es, pues eso, es una especie, bueno, sale Toro Sentado, ¿no?, Sitimbul, ¿no?, es un cuadro que hizo él y es un poco, pues, no sé, el título del disco, pues, se llama Lur y luego, pues, eso, ya dentro del compact, pues, metemos un poema del mismo Toro Sentado, ¿no?, que habla sobre la tierra, un poco de unidad a todo lo que es el disco, ¿no? Y eso, y la idea, pues, sin más, ya conocíamos algo sobre Joaquín Serrano, ¿no?, o sea, Reza, ¿no? Sale Serrano, sin querer. Sí, sí, eso es, que es un pintor ahí de Pamplona, ¿no?, y va, sin más, ya nos pusimos en contacto con él y no hubo problemas. Bueno, sobre todo sois conocidos en Nafarroa, ¿no?, pero, bueno, cada vez más también en el resto de Euskal Herria, pues, gracias, igual, sobre todo, pues, a las radios, ¿no?, suponemos. Y el tema de los conciertos, ¿qué tal vaos?, ¿empezáis a mover ya?, pues, bueno, la presentación. Sí, bueno, hemos tocado, esta, la semana pasada, tocamos aquí en Bilbao, también tocamos en Zornoza, y, bueno, ahora estamos tocando más por aquí, tampoco mucho, pero, claro, comparado con lo que hemos tocado antes, que ha sido nada casi, pues, pues, sí, ¿no?, y luego, bueno, pues, hasta mayo, así no vendremos aquí otra vez a tocar, normalmente, pero, bueno, ahora, claro que sí, hoy llega el verano también, ¿no? ¿Tenéis las fechas? Porque si tenéis fechas, las damos. Sí, bueno, tenemos que tocar este viernes en Orcoyen, a lo de Pamplona, en el 24, con... Sí, con Socialcohólica, Betagarri y Trolacudas. Bueno, por suerte la euskera también va rompiendo barreras, ¿no?, cada vez más. Hablábamos, pues, hace, no sé cuánto tiempo también con MNDCAT, con Iker, y también decíamos, ¿no?, pues, mira, además sale de Nazarroa, ¿no?, el tema de MNDCAT. Sí, cierto es que es más difícil, ¿no?, llevar un grupo así cañero en euskera, pues, bueno, salir o, bueno, por lo menos durar, tener cierta, ¿cómo se llama?, continuidad, es más difícil que tener un grupo en castellano, ¿no? Pero, bueno, a ver, con esto, pues, parece que demostramos un poquillo que se puede ir un poco para adelante, ¿no? Sí, bueno, aparte tenemos que comentar también que ya nos han dicho para tocar, hemos tenido ofertas para ir por Alicante o para ir a Córdoba, ¿no?, porque también en verano, y ya nos han llamado para tocar fuera, así, eso también. Claro, lo que sí es verdad es que vuestra música igual sí es más trasladable fuera de nuestras fronteras, ¿no? Sí, por música sí, claro, pero por el euskera y tal, sí, aquí tienes que hacer el... Sí, que aunque la música igual sea algo que se puede llevar fuera, igual el idioma aún siempre cuesta un poco más, sí, porque la gente eso... De todas maneras, todavía no hemos estado, aunque nos han llamado por Alicante, tampoco tres o cuatro conciertos así, no hemos oído nunca, no hemos salido de... ¿Pero vais a ir? Pues no. No, pues eso, andamos currando y eso, pues tampoco hace falta eso. Claro, que no se puede dejar todo. Sí, poco a poco, sí. Claro, el rock and roll no da pasta y el punk rock tampoco. Eso es. Sí, sí, si venimos por aquí ya vale, ya. Bueno, eso, es que andamos bastante justos para ensayar, entonces tampoco podemos andar pues moviéndonos mucho, ¿no? Sí, o sea que nos viene bien. ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo que no hay que hacer es perder el sueño y Galdón una mecha precisamente es la canción con la que nos vamos a despedir. Si os parece, hablarnos un poquito de qué va el tema y además también hay unos coros por ahí. Sí, bueno, lo de los coros que te puedo decir, bueno, pues un poco, pues una mueta y la Andrea que toca en Ziricatu y que cantaba ya. Y bueno, pues le da un poco de frescura al disco también, ¿no? Porque, bueno, ahí por lo menos te vas a... estás oyendo el disco y ahí es un poco la voz de una tía, tampoco habíamos metido nunca, cosa que... Y a mí me ha gustado bastante cómo ha quedado, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!